Gracias, presidenta. Esta iniciativa que está presentando la diputada Rocío Nale y su servidor tiene que ver con feminicidios, tiene que ver con mujeres asesinadas en diferentes municipios, diferentes estados en todo el país. Nos referimos al tema de la alerta de género. Espero que en esta iniciativa las diferentes fracciones pudiesen sumarse. La alerta de violencia de género contra las mujeres fue concebida como un mecanismo cuya finalidad era mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas. Esto a través de implementación en un territorio determinado de diversas acciones tendientes a garantizar su derecho a vivir sin violencia, sobre todo aquella que representa la forma de violencia más extrema que existe, que es la violencia feminicida. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue pionera al incorporar la referida alerta como un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres. Se trata de un mecanismo único en el mundo. Sin embargo, en la citada Ley General no se estableció un procedimiento, ni mucho menos plazos puntuales, para eventualmente emitir la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres. Actualmente el procedimiento se encuentra regulado en el reglamento de la ley y conforme al mismo los plazos para que pueda ser declarada la alerta. Son muy amplios o imprecisos, por lo que la alerta puede llegar a declararse hasta incluso después de un año de haber sido presentada la correspondiente solicitud. Lo que se tiene en el reglamento es un procedimiento no operativo, largo y tortuoso. Muestra de ello es que desde la publicación hace ya casi 10 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sólo se han declarado tres alertas de género. Así, el 28 de abril de 2014, yo inicio la investigación para declarar la alerta de violencia de género para varios municipios del Estado de México, la cual finalmente se emitió hasta el 31 de julio de 2015, esto es 459 días después de que se inició la investigación de los hechos. El 27 de mayo de 2014, se presentó una solicitud para declarar la alerta de violencia de género en varios municipios del Estado de Morelos. La declaratoria se emitió hasta el 10 de agosto de 2015, esto es 440 días después de que se presentó la solicitud. El 19 de diciembre de 2014, se presentó una solicitud para declarar la alerta de violencia de género en varios municipios del Estado de Michoacán. La declaratoria se emitió hasta el 27 de junio de 2016, esto es 557 días después de que se presentó la solicitud. Como puede observarse, se trata de un procedimiento largo, contrario a la celeridad con que debiese de emitirse la declaratoria. Por ello, se requiere de un procedimiento sencillo, claro y ágil para determinar si se declaran o no las alertas de violencia de género, ya que se trata de un mecanismo con el que se pretende enfrentar las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres que se están presentando en un territorio determinado. La implementación de este mecanismo no puede esperar a trámites tortuosos y burocráticos. De esta forma, se propone adicionar un artículo 25 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer un procedimiento sencillo y con plazos puntuales, para eventualmente declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres. En este sentido, la iniciativa plantea que en caso de que la solicitud para declarar alerta de violencia de género sea aceptada, el grupo que se conformaría para estudiarla y analizarla, tendría hasta 30 días naturales para determinar si es procedente o no declararla. De esta forma, la alerta de violencia de género se estaría declarando en un término mucho más breve. Por otra parte, se propone una nueva integración para el grupo que estudiaría y analizaría la solicitud. Así, además de especialistas, lo integrarían representantes de las dependencias que participan en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También serían invitados a participar representantes de la entidad federativa y del o de los municipios sobre los que se solicita declarar la alerta de violencia de género. Para una mayor difusión de la declaratoria, se propone que ésta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Para reconocer formalmente la participación que los gobiernos municipales deben de tener en este tema, se propone reformar el artículo 25 para hacer mención expresa a los ayuntamientos que deberán ser notificados también de la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Las acciones tendientes a la atención y prevención de la violencia que se ejerce contra las mujeres y sobre todo la que se ejerce en su expresión más extrema, que es el feminicidio. No pueden esperar largos plazos para su implementación. Son acciones que con el carácter de urgente deben de ser implementadas, que mucho menos deben estar sujetas a consideraciones de índole política. La alerta de violencia de género es una medida de protección colectiva que obliga a actuar a los tres ámbitos de gobierno, para que de manera coordinada se enfrente, erradique y prevenga, de forma pronta y expedita, sin dilaciones, la violencia feminicida en un territorio determinado, siempre con perspectiva de género y enfoque de derechos. Es cuanto, señora Presidenta. ¡Gracias!